Queridos hermanos, un día más nos reunimos en este canal para rezar juntos la coronilla de la divina misericordia. Un día más, pero no un día cualquiera. Hoy es sábado 16 de octubre. Hoy es el tiempo que Dios nos da para amarle y bendecirle. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos en España. Y tengo esta alegría, como cada día, la de acompañaros en esta oración. Lo hacemos hoy pidiendo de manera especial la intercesión de Santa Margarita María de Alacoc, esta santa nacida en 1647 y que fue la destinataria de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, la devoción al corazón de Jesús, comienza precisamente gracias a esas revelaciones que Cristo le hace de su corazón. Escribe ella, estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su divino pecho, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Él me dijo, mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no puedo contener en él las llamas de su ardiente caridad. Es necesario que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de la perdición. Te he elegido, le dice Jesús, como un abismo de indignidad y de ignorancia a fin de que sea todo obra mía. Luego, continúa Margarita, me pidió el corazón el cual yo le suplicaba tomara y lo cual hizo, poniéndome entonces en el suyo adorable, desde el cual me lo hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo. Y hablando de las ingratitudes de los hombres hacia el amor de Cristo, el Señor le revela lo siguiente. Eso fue lo que más me dolió de todo cuanto sufrí en mi pasión, mientras que si me respondiesen con algo de amor, tendría por poco todo lo que hice por ellos, y de poder ser, aún habría querido hacer más. Más, sólo frialdades y desaires tienen para todo mi afán en procurarles el bien. Al menos dame tú el gusto de suplir su ingratitud de todo cuanto te sea dado conforme a tus posibilidades. Queridos hermanos, queremos que nuestra oración de esta tarde sea efectivamente esto, un querer suplir el desamor de la humanidad, un suplicar a Dios misericordia en nombre de todos nuestros hermanos. Comenzamos invocando al Espíritu Santo. Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece en mi corazón y guía mi oración al Padre. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia de nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, madre del divino amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo y con qué razones os defenderéis, o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Tres enseñanzas que podemos recoger de este Evangelio en esta tarde. Que también nosotros nos declaramos ante los hombres. El Señor desea que también nosotros demos testimonio de que pertenecemos a Él. No provocando, no hiriendo, no mostrándonos superiores a los demás. No. Nuestro testimonio y nuestro declararnos ante los demás por Cristo no tiene que ser una oposición como la entiende el mundo. Tú dices A, pues yo digo B. Tú estás en la nueva era o en el yoga y yo digo Jesús de Nazaret contra ti. No. No es declararse por Cristo en contra de nadie, sino a favor de todos, siguiendo el mismo Espíritu de Cristo que se entregó por todos. No justificándolo todo, no justificándolo todo, sino mostrando a un Jesús, mostrando a un Hijo de Dios con su verdadero rostro de misericordia y de acogida. Cristo no ha venido a salvar a los buenos. Ha venido a salvarlos a todos. Porque buenos, buenos, no sé si quedamos algunos. No lo sé. Solo Dios es bueno, dijo Jesús al joven rico. Y todos los demás participamos en la medida en que hemos sido alcanzados por la misericordia de Cristo. Así pues, primera enseñanza. Declararnos por Cristo ante los hombres. Y Él lo completa a Jesús con una promesa. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del hombre. Se declarará por Él ante los ángeles de Dios. ¡Qué maravilla! Cristo se declarará por nosotros. Pero si uno niega a Jesús ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. ¡Qué difícil tiene que haber sido para San Pedro leer este Evangelio, recordar, mejor dicho, estas palabras de Jesús! Pues San Pedro estaba presente cuando Jesús las dijo y seguramente las recordó después de la pasión. A todo aquel que me niegue ante los hombres también será negado ante los ángeles de Dios. Sin embargo, esta palabra de Jesús no es absoluta, sino que está, como todo lo que hacemos, está sometida a la ley superior de la divina misericordia. Es decir, San Pedro y todos los demás que hemos negado a Jesús más de una vez, sabemos que Cristo no nos va a negar si le pedimos perdón, si nos ponemos ante su misericordia. En segundo lugar, segunda enseñanza, Jesús nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y afirma que no se perdonará. No se perdonará mientras se mantenga el alma en esta blasfemia. ¿Sabéis en qué consiste esta blasfemia contra el Espíritu Santo? No confiar en el amor y en el perdón de Dios. Esto es, el Espíritu Santo es el amor de Dios. El amor de Dios se dedica, en cuanto a nosotros, a perdonarnos. Lo más grande que hace Dios amándonos es perdonarnos, sanarnos. Pues bien, la blasfemia, el pecado contra el Espíritu Santo, consiste en decir, Dios no puede contra mi pecado. Dios no sabe, Dios no es capaz de rescatarme. Dios no me puede salvar. Y es muy fuerte decir esto, y es más fuerte todavía pensar que hay personas que lo dicen de verdad. Hay pecados que rompen de tal manera la interioridad de la persona, el alma, la psicología, que aunque Dios perdona, si se pide perdón, hay personas que no se saben perdonar a sí mismas. Y que como no se saben perdonar a sí mismas, tampoco creen que Dios las pueda perdonar. Dios no puede conmigo. Dios no sabe lo que he hecho. Dios no me perdona. Y si me quiere perdonar, yo no quiero su perdón. Porque prefiero vivir en esta culpabilidad. Es muy fuerte. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en negar el poder de Dios. Ojo. Y aquí hay un punto importante. No solo negar el poder de Dios hacia mí. Dios no me puede salvar. Dios no me puede perdonar. Dios no me puede convertir. Si no, Jesús no le especifica. Por tanto, también se incluye que blasfemia contra el Espíritu Santo es cerrarse a la posibilidad de que mi hermano se pueda convertir. Ah, y aquí ya nos toca más de cerca. Porque, ¿cómo nos gusta juzgar? ¿Cómo nos gusta hablar de los demás? ¿Cómo nos gusta valorar la vida del prójimo? ¿Cómo nos gusta decir este no tiene remedio? Cuando yo no perdono algo, en el fondo, le estoy poniendo al Espíritu Santo una cuerda en las alas. Para que no vuele. Para que no trabaje. Para que no sane. Cuando yo no estoy perdonando a alguien, cuando yo guardo rencor de manera voluntaria, le estoy diciendo al Espíritu Santo que esa persona no merece mi perdón. Y si no merece mi perdón, por supuesto que tampoco merece el perdón de Dios en la manera de pensar de aquel que no perdona. Así pues, queridos hermanos, segunda gran enseñanza de hoy, cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice Jesús que no puede ser perdonada mientras permanece la persona en ella. Es decir, cuando alguien se logra librar de esta blasfemia, de este pecado, de esta cadena diabólica con la que el demonio nos hace pensar que mi pecado es más fuerte que Dios y que Dios no me puede perdonar. O que el pecado de mi hermano es más fuerte que Dios y que Dios no le puede perdonar. Cuando una persona se libera y rompe esta cadena, entonces sí que puede ser perdonado por el Señor. Finalmente, tercera enseñanza. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no preparéis el discursito de lo que vais a decir. No, no lo preparéis porque el Espíritu Santo os mostrará lo que tenéis que decir. Y como ejemplo, lo voy a leer, de esta no preparación ante la persecución. Porque en el fondo nuestra respuesta no van a ser palabras sino actitudes. Y esas actitudes no se pueden preparar, no se pueden improvisar. Esas actitudes, esa respuesta cristiana ante el que nos ataca, son un don del Espíritu Santo. Vamos a leer juntos el testimonio escrito en una carta del martirio de San Policarpo, discípulo de los apóstoles y un hombre, un obispo, que fue quemado en Esmirna, fue quemado vivo en el estadio de esa ciudad. Leemos. En el momento en que Policarpo entró en el estadio, una voz resonó desde el cielo. Ánimo, Policarpo, sé fuerte. Nadie vio quién era el que hablaba, pero algunos de los nuestros que estaban presentes oyeron la voz. Cuando la multitud supo quién era ese prisionero, se redoblaron los gritos. El procónsul le preguntó si él era Policarpo. Sí, respondió él. Este intentaba disuadirlo para que renegara. Respeta tu edad avanzada, maldice a Cristo. A lo que Policarpo respondió, hace cuarenta y seis años que le sirvo y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría ultrajar a mi rey y salvador? Soy cristiano. Respondió el tirano, el tirano que es el procónsul. Tengo fieras y te echaré bajo los dientes, bajo sus dientes, si no reniegas. Llámalas, respondió Policarpo. Me amenazas con un fuego que después de una hora se apaga, porque no conoces el fuego del juicio futuro y del castigo eterno que aguarda los impíos. Cuando la hoguera estuvo a punto, Policarpo se quitó él mismo sus vestidos, desató su cinturón y quiso también desligar sus sandalias, lo cual no acostumbraba a hacer, puesto que los fieles corrían a ayudarle. Este gran santo, ya antes de su martirio, había suscitado una inmensa veneración. San Policarpo no preparó su defensa. Su defensa fue mostrar con valentía la palabra de Dios. Le pedimos en este día al Señor tres gracias importantes para todos nosotros. La primera gracia, la de nunca negarle ante los hombres. Y si algún día le negamos, que seamos humildes y volvamos a él. En segundo lugar, pedimos la gracia de nunca blasfemar contra el Espíritu Santo, nunca dudar del poder del amor de Dios, que puede salvarte y puede convertirte a ti, lo puede hacer también con tu jefe de trabajo, con tu vecino, o con ese sacerdote que tan mal te cae. No lo sé. Confiemos en el Espíritu Santo. Él es capaz de convertir. Y finalmente, no tengamos miedo de preparar nuestra defensa como cristianos. Será el Espíritu que tengamos dentro, será el Espíritu de Dios el que hable en nosotros. Para ello, hemos de alimentarnos cada día de este Espíritu Santo. Gracias a todos, queridos hermanos, por acompañarnos un día más en esta reflexión. Os deseo un feliz día y os doy la bendición de parte del Señor. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere. Que tengáis un feliz día.